Hola a todos, soy Chema Martínez, atleta. Aunque ahora esté lesionado, sigo siendo atleta. También soy amigo de ProFuturo, ya lo sabéis. ¿Pero sabéis lo que es ProFuturo? ¿Lo sabéis de verdad? Pues yo lo cuento, no preocupéis. Es un programa de educación digital que está impulsado por la Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. ¿Y qué es lo que trata de hacer? Pues sobre todo mejorar la educación en entornos vulnerables, intentando ayudar a formar a docentes y sobre todo facilitando ese futuro a esos niños que viven en espacios más desfavorecidos y vulnerables. Así que todo eso es ProFuturo y ya tenéis una buena excusa para que cuando os digan ProFuturo ya lo sepáis. No solo la carrera, que por cierto, volvemos el día 26 de marzo, la carrera ProFuturo, ya por su séptima edición, ya está bien. 5,8 kilómetros, una poquita cosa para cualquiera que haga un poco de deporte y ejercicio. Y sobre todo sabiendo que todo el dinero que se recaude va para este programa ProFuturo de ayuda a la educación digital. Así que ya sabéis, y lo vamos a hacer en una edición más de Runes con Causa. Ya sabéis, empezamos el año pasado a hablar con gente especial, gente que tiene entre sus capacidades, pues que le gusta el deporte, le gusta el running y también sobre todo que son muy solidarios. Entonces lo que hacemos aquí es darle ese altavoz para que puedan contarnos y podamos disfrutar de todo lo que nos enseña y que seguro que es mucho. Y vamos a empezar este año con un deportista de auténtico lujo, un grandísimo atleta que ha ganado 18 veces campeonatos de España, que tiene unas marcas increíbles, velocista y ha sido también paralímpico y él es Lorenzo Alvadejo. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas, Chema, un placer estar aquí contigo. Oye, casi tan rápido como tú, ¿eh? Hablo casi más rápido que tú corriendo. Un fuera de serie, si llegueras bueno en las pistas delante de los micros eres mejor todavía. Me recuerda a mi gran amigo Juan Carlos Higuero que le mando un abrazo desde aquí, dos auténticas máquinas con las zapatillas, pero también comunicando. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te pillamos? ¿En qué momento del año? Pues muy bien, la verdad tuve un susto grandísimo de salud hace dos años. Me puse número uno del mundo nada más salir de la pandemia y cuatro días después me empecé a encontrar mal. Terminé en una UCI, 15 días con una neumonía bilateral y me apartaron de las pistas. Y bueno, por suerte en diciembre de este año ya me han autorizado a volver a hacer ejercicio. Así que recuperando poco a poco sensaciones y con mucho cuidado para que la salud otra vez no nos pegue ningún susto. Oye, me encanta además la sonrisa que tienes, que eso es maravilloso, que se contagia, es increíble. Y lo tuyo es una historia vital de superación porque desde que naciste, naciste con una parásis cerebral que lo que te ha hecho ha sido dar alas para seguir superándote una y otra vez y te has convertido en ejemplo e inspiración para muchos. A ver, yo lo que creo, Chema, es que cada uno tiene su historia y tiene momentos en la vida en los que decidir si quedarse parado y lamentarse o resignarse o quejarse de las situaciones que les pone la vida o simplemente entender que la vida es superar obstáculos y tirar para adelante. Entonces, el deporte eso nos lo enseña día a día. Tú lo sabes mejor que nadie que has tenido una carrera deportiva brutal. Y al final yo creo que la diferencia que tenemos los deportistas o las personas que consiguen llegar a tener un cierto éxito con respecto al resto de personas es que somos capaces de afrontar los fracasos y de afrontar las situaciones que no controlamos de la mejor manera posible, ¿no? A mí me tocó ya hacerlo en el nacimiento, nacer con una parálisis cerebral bastante grave porque al final, con el tiempo que yo estuve sin oxígeno en el cerebro, los nueve de cada diez niños no sobreviven, ¿vale? Entonces, pues, eso ya fue un hándicap nada más nacer. Ahí no era decisión mía, era decisión de mis padres de si pelear o no y decidieron hacerlo. Y gracias a eso, pues, hoy en día, con 32 años ya que tengo, no solo soy capaz de andar, de comer y de poder respirar por mí mismo, que era el riesgo que tenía si no se hacían bien las cosas, sino que vivo del deporte. Oye, te iba a decir que aparentas 36, pero no, no, no. Me encanta que... Sí, me cuido mal. Oye, o sea, que al final se debes a tus padres esa pelea, ¿no?, que hayan tenido, que a ti te ha servido y lo que haces es que me llama la atención mucho porque has tenido muchos éxitos. La vida de un deportista viene marcada por muchas dificultades y muchos problemas y tú has tenido muchos éxitos porque has conseguido muchos títulos, muchísimos, y has tenido que superar seguramente muchos momentos complicados. ¿Cómo los afrontas esos momentos complicados? Que son pocos porque no has tenido éxitos. Yo creo que, en primer lugar, el resultado de una persona es las decisiones que toma y el entorno del que se rodea, ¿no? Y al final... ¿Lo tenías escrito esto o no? ¿Esto lo tenías escrito? No, no, la verdad... Pero bueno, es que me ha gustado. Te lo voy a apuntar que me ha gustado. Te lo voy a robar. Pero al final, a mí lo que me ha enseñado la vida, y aunque al final el palmarés deportivo está ahí y fueron momentos en los que se consiguió salir bien, yo creo que al final, y en esto me gustaría que tú también opinaras porque tú has estado en el deporte, creo que lo que más te enseña son los momentos donde quieres tirar la toalla, ¿no? Cuando llega una lesión jodida o cuando llega una competición en la que te has preparado a tope y porque te haya fallado una liebre o porque te hayan retrasado una prueba o porque haya salido un mal día en no sacar la marca para la que estabas preparado o cuando ves alguna injusticia por la que a ti te dejan fuera de un sitio, no te llevan a algún sitio y a otro que está peor que tú sí. Yo creo que los momentos que de verdad te enseñan y los que te hacen un campeón no son las veces que te subes al podio, sino las veces que merecías subirte y los ves desde abajo, ¿no? Te lo firmo todo lo que estás diciendo. Yo creo que al final, cuando tienes más fracasos son más herramientas que te sirven en un futuro, más experiencias y de todas ellas sacas las cosas positivas, ¿no? Claro, y al final, aunque suene muchas veces incluso injusto decirlo, cuando se valora de verdad a un deportista es cuando tiene tu edad y la mía, ¿no? Cuando ya han pasado muchas horas de vuelo y ya cuando puedes analizar con la perspectiva del tiempo lo que de verdad ha hecho y lo que no ha hecho, ¿no? Y entonces, al final, lo que te hace aguantar tanto en el tiempo no es ser capaz de gestionar los éxitos que también, sino sobre todo, ser capaz de en los fracasos no salir corriendo. Qué artista eres, ¿eh? Oye, dices tú que yo hablo bien, pero lo tuyo es directamente, claro, si no podías estar contando historias y experiencias, qué maravilloso. Bueno, tu lema es no pienses corre. Ah, no, no, que ese es el mío, perdóname. Perdóname que el de no pienses corre... Te lo compro, ¿eh? Te lo compro también. Si quieres nos lo cambiamos. No, que lo sé, que lo sé. Que el tuyo es corriendo tras un sueño, que lo sabía. Era para ver ponerte a prueba. El de no pienses corre lo sabías, ¿no? Que era mío. Sí, claro, claro. Y, ¿qué significa? Hablando de ese lema, corriendo tras un sueño. Pues mira, al final, yo una de las cosas por las que se ha caracterizado mi carrera deportiva es porque he utilizado el éxito que he conseguido tener en el deporte y la repercusión que eso me ha permitido tener para hacer distintos proyectos de prevención de la violencia y de la exclusión social con niños, ¿no? Entonces, yo siempre decía que el sueño que yo tenía era conseguir la máxima atención mediática y el máximo impacto para poder enseñarle a esos niños que alguien tan normal como ellos podía llegar a la cima y podía llegar a esos sitios donde ellos admiraban, ¿no? Al final, lo que muchos de esos niños admiran de nosotros, Chema, es el hecho de ver que somos personas normales como cualquier persona de la calle, pero que en un momento puntual competimos en un estadio lleno de gente y salimos por la tele, ¿vale? Entonces, el corriendo tras un sueño viene de eso, de tener el sueño, de poder demostrarle a los máximos niños posibles que una persona como ellos puede llegar a ese sitio y que lo único que me diferencia de ellos, quizás, es que en los momentos realmente jodidos pues no me quedé buscando a quién echarle la culpa, sino buscando la solución para intentar tirar para adelante, ¿no? Y al final, ni soy mejor que ellos, ni tengo más talento que ellos, simplemente un día tomé la decisión de que al final yo haré el último recurso y que mientras quede una oportunidad de pelear, pues no queda otra que tirar para adelante, ¿no? Oye, que me estás cargando las pilas, ¿eh? Me estás dando un chute de motivación ahora que estoy lesionado y me está encantando. Y sobre todo eres más rápido. Eso sí que tienes en común. 11.7 en 100 metros, ¿eh? Qué rápido eres, rápido. Yo ni en mis mejores tiempos me puedo acercar a ti. Y 23.6 en 200. ¡Qué rápido! ¡Me encanta! ¡Qué sensación de poder correr rápido, de acariciar el tartán! ¿Verdad? ¡Qué maravilla! ¿Cómo te ha cambiado a ti el deporte en tu vida, Lorenzo? Lo primero de todo, Chema, yo a ti te he visto hacer algún mil en la Blume que no lo hago yo ni en bici, ¿sabes? Que yo mi mejor mil cuando entrenaba un 400 es el ritmo que hacías tú en serie, carga. O sea, que si hablamos de correr, tú también sabes lo que es pegarle al zapato. Y bueno, la sensación... Yo siempre dije que, aunque ahora mismo la vida me ha obligado a dejar el deporte, durante un tiempo, ahora decidiré si vuelvo a competir o no, porque al final es una decisión que quiero tomar yo y quiero tomarla en frío. No quiero tomarla con el fervor de que los médicos ya me hayan autorizado. Ahora quiero analizar las cosas a pie en todo lo que ha pasado, el riesgo que hemos asumido y decidir si vuelvo o no vuelvo. Pero yo siempre dije que a mí no me iba a retirar de una pista el ritmo, ni el cronómetro, ni las medallas, ni los resultados, ni los patrocinadores, ni ninguna federación, ni nadie. A mí lo que me iba a retirar del deporte es el día que yo entrara a una pista del ritmo y no sintiera el fuego que tienes dentro cuando tienes ganas de afrontar un reto, ¿vale? Tú lo sabes que... Lo estás contando y me estoy transportando a la pista con esa sensación de querer ponerte los clavos, de querer dar lo mejor de ti y en esa lucha contra el crono, que es lo que nos hace diferente, ¿no? Queremos el máximo rendimiento, queremos dar lo mejor de nosotros y queremos superarnos una y otra vez. Aunque para mí, desgraciadamente, ya los años han pasado y ya no tengo esa posibilidad de mejora, pero sigo disfrutando y me encanta llevar mi cuerpo al límite. Y a mí el deporte sí que ha marcado y ha cambiado mi vida. Y a ti creo que también, en alguna medida, te ha hecho ser lo que eres. Pero al final, Chema, yo creo... Y me gustaría que me corregieras, en tu caso no es así, que ya no se trata de que el objetivo sea clasificarse para unos juegos o ganar una medalla en un campeonato del mundo. A lo mejor ese mismo... Eso no está mal, ¿eh? Eso no está mal, ¿para qué nos vamos a engañar? Eso me gusta, ¿eh? Yo creo que ese fuego que se siente, se puede sentir igual ahí que la persona que simplemente lo que quiere es correr un 10K en una carrera popular de su pueblo y hacer su marca personal, ¿vale? Entonces, al final, yo creo que el motivarte hacia un objetivo no es tanto la importancia que tenga el objetivo en sí, sino la importancia que tenga ese objetivo para ti, ¿sabes? Entonces, yo creo que da el salto de calidad y el salto que te permite llegar al alto nivel, cuando te olvidas de la trascendencia que puedes tener, lo que vayas a conseguir y te centras en que ese es tu objetivo. Y a lo mejor para otros ese objetivo es una basura, pero para ti es tu objetivo y yo creo que eso es lo que te cambia la vida porque eso es lo que hace que se pueda transferir todo esto que aprendemos en el deporte a la sociedad, ¿vale? Y al final, yo creo que si cada uno, en cada cosa que intentamos hacer en la vida, simplemente lo que intentamos es poner el foco y olvidarnos del entorno, olvidarnos de lo que piense la gente y simplemente tratar de sacar una buena versión de nosotros mismos en cada una de esas cosas que hacemos, yo creo que al final ese pequeño grano que aporte todo el mundo es lo que puede ayudar a que de verdad la sociedad vaya avanzando, ¿no? Y no olvidemos porque la gente asocia el deporte a la competición y evidentemente el sentido del deporte es la competición, pero... Hay deporte para todos, hay un deporte para niños, hay un deporte de educación, hay un deporte para salud y hay diferentes tipos de deportes y yo comparto ahí contigo, no solo existe ese deporte de alto nivel de máximas prestaciones y el deporte yo creo que nos da muchísimas cosas y tanto en mi caso como el tuyo como el de todas muchas personas el deporte nos ha marcado y nos ha hecho ser lo que somos. Claro, y nos ha dado muchos amigos que yo muchos de mis grandes rivales son grandes amigos, o sea, el hecho de que en una pista de atletismo sean mi rival y que me juegue contigo una medalla no quita que luego nos podamos ir juntos a celebrarlo e incluso me puede alegrar de cuando tú ganas y de cuando a ti te va bien y cuando tú consigues algo, o sea, mis grandes amigos son rivales en la pista pero fuera de ellas no lo son y eso es algo que mucha gente no logra entender y que mucha gente incluso nos acusa de cómo puede ser que alguien con quien tú te estás peleando después de entrenar 13 sesiones a la semana digas que es tu amigo. Sí, porque es que es mi rival desde que el juez dispara la salida hasta que cruzamos la meta pero luego nadie mejor que yo puede entender lo difícil que ha sido para él llegar a este momento porque yo he pasado por lo mismo, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto yo creo que dentro de la competitividad que tiene el deporte somos un ejemplo para la sociedad por eso porque vivimos en un ámbito muy competitivo pero que sabemos llevar en muchos casos también tú y yo sabemos que en el deporte hay ciertos casos de gente que no es así, ¿vale? Pero sabemos llevar la competitividad de una manera sana. Oye, Lorenzo, podríamos estar hablando horas y horas, o sea, que hemos descubierto una faceta de ti increíble, eres inspirador, motivador, tu historia nos ayuda a ser mejores porque a mí desde luego me dejas con las pilas cargadas. Si te apetece tener un objetivo o sabes que tienes la carrera Pro Futuro el 26 de marzo a las 9 de la mañana que están abiertas las inscripciones que solo hay que apuntarse en carrerafundacion profuturo.com que la gente que se pueda inscribir vamos a pasar un día, una carrera que puede ser competitiva pero puede ser para dar tus primeros pasos que vamos a recaudar todo ese dinero para ayudar a toda esa gente, a esos niños desfavorecidos que ya son casi 27 millones que es una auténtica pasada los niños que están ayudando y bueno con gente como tú estos rames con causa este pequeño espacio merece la pena. Mil gracias por tu tiempo espero que te siga yendo también que sigas corriendo y que sigas siendo fuente de inspiración para todos nosotros Lorenzo así que nos veremos nos veremos en las pistas en las competiciones o donde nos deje la vida somos jóvenes todavía por mucho por hacer y por mucho recorrido. con más recorrido por delante que el que llegamos y toquemos madera porque eso sea así nada muchísimas gracias por invitarme y animar a la gente no solo a correr sino a correr por una buena causa y sobre todo cuando esa causa es favorecer la educación que es un derecho que los niños deben tener en cualquier parte del mundo. Muy bien desde luego hemos inaugurado la temporada de Rane con Causa con mejor invitado imposible super atleta Lorenzo Gadalejo que muchísimas gracias un placer y nos vemos el día 26 de marzo en la carrera por futuro en la séptima edición que nos vemos a todos Un fuerte abrazo chau chau ¡Gracias!